Ya no quiero nada de ti, bastante me heriste, yo te felicito, hiciste un buen papel, espero que seas feliz, un favor me hiciste, eso te puedo decir, tú no te imaginas cuánto puedo agradecerte, eso que me hiciste a mí, todo eso está bien, tú ganaste la batalla, pero que no se te olvide, como yo el que gana calla. Ya no quiero nada de ti, bastante me heriste, yo te felicito, hiciste un buen papel, espero que seas feliz, un favor me hiciste, eso te puedo decir, tú no te imaginas cuánto puedo agradecerte, eso que me hiciste a mí. Ya no quiero nada de ti, bastante me heriste, yo te felicito, hiciste un buen papel, espero que seas feliz, un favor me hiciste, eso te puedo decir, tú no te imaginas cuánto puedo agradecerte, eso que me hiciste a mí, todo eso está bien, tú ganaste la batalla, pero que no se te olvide, como yo el que gana calla. Todo eso está bien, tú ganaste la batalla, pero que no se te olvide, como yo el que gana calla. Yo soy José Luis. Todo eso está bien, tú ganaste la batalla, pero que no se te olvide, como yo el que gana calla. Todo eso está bien, tú ganaste la batalla, pero que no se te olvide, como yo el que gana calla. Música 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 Música